Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. ¿Ya vieron el título? Pues me di el lujito, porque es lujo, de comprarme algunas cremitas que ya hacían falta. Así es que si les interesa ver qué es lo que compré para el cuidado de la carita, de la piel, sigan viendo el video, suscribanse y comenten. Un poquito, ya saben, siempre hay un choro de introducción, una anécdota, pero bueno, en mi trabajo hay dos veces al año que hacen una venta de dermocosméticos y nos hacen un 20, 25, 30% de descuento y lo más increíble, no lo dejan a 8 semanas, yo cobro a la semana, entonces no lo dejan a 8 semanas. Si se escucha algo de fondo es que estoy lavando ropa, entonces no lo dejan el pago a 8 semanas. La verdad, la vez pasada yo no compré nada porque dije no quiero endeudarme, ya ven todo mi relajito que tenía con la casa y no quise comprar nada, pero en esta ocasión dije, es navidad, a mí nadie me va a regalar nada, entonces es justo que yo me regale un poquito de cuidado para la piel. Otra cosa, chicas, ustedes saben que yo soy súper coda para muchas cosas, pero para cuidarme la piel no soy coda. Para eso sí no soy coda y pues estaba viendo mis necesidades y estaba viendo como qué comprar. Estuve muy tentada a comprar ahora igual en esto de El Buen Fin, lo que fue Clinique. A mí me gusta mucho, mucho la marca Clinique y vi que varias beauty bloggers, youtubers que sigo, tenían código de descuento y te regalaban un buen de cosas, pero lo malo de ahí es que tenías que pagar al contado. Y pues yo no tenía dinero. Y en esta ocasión pues decidí por eso hacer las compritas aquí. Yo me decidí comprar en Farmacia San Pablo porque ahí venden un buen de dermocosméticos y también hay mucha demostradora que te puede orientar, que también yo no les creo mucho, pero bueno, ¿no? Porque pues obviamente su labor de venta es pues vender, vender, perder. Entonces, pues les voy a mostrar un poquito de lo que compré con descuento y con un pago a 8 semanas porque pues la patria no anda tan bien. Aquí están los tickets, como les dije, lo compré en Farmacia San Pablo y pues les voy a ir diciendo qué fue lo que compré. Conforme mis necesidades, chicas, me voy a acercar a la cámara. Después del embarazo, por ahí se puede ver mis manchitas que me quedaron de paño. Entonces, la verdad, yo no me gustan. Además, aquí también me salió una mancha. A pesar de que yo uso bloqueador solar todo el tiempo, pues no me libro, ¿verdad? De esa pigmentación que obtuve durante mi embarazo. Entonces, chicas, pues qué les digo. Al final de cuentas, dije, voy a buscar algo que sea específico para las manchas. Y pues específico para las manchas estaba entre unos productos de Vichy y otros de Eucerin. Al final, compré los de Eucerin, me convencieron más y pues la fórmula está patentada. Entonces, estuve leyendo un poco porque esto de la venta dura 15 días. Entonces, estuve, estuve, estuve viendo qué era lo que compraba, preguntándole a las demos. Y pues me decidí por estos productos. El primero, chicas, que les voy a mostrar, la línea se llama Anti-Pigment. Y este es un dual serum. Contiene ácido hialurónico y la fórmula activa, pues, para lo que es quitar las manchas de la piel se llama Diamidol. Esa es la fórmula exclusiva. Entonces, dije, bueno, obtengo un producto que me va a ayudar específicamente a atacar el problema que yo tengo. Y aparte, pues, me va a ayudar, ya saben, con eso de las arrugas, la firmeza y todo lo demás. Entonces, pues, decidí comprarme el serum. Así es como se ve este producto. Este producto es de dos fases o de dos, pues, trae dos departamentos para que le vaya sacando. Hasta hay que pegarle muy bien para que salgan el producto de la misma manera. Y pues nada, chicas, aquí trae su papelito donde te da una pequeña explicación de cómo actúa. La fórmula es patentada y se supone que en dos semanas voy a ver cambios. Entonces, dije, bueno, pues, decidí comprarlo y, pues, dije, a ver, vamos a ver qué tal nos va, chicas. Y, bueno, el serum, chicas, del serum que se llama Eucerin Anti-Pigment Buster. Este tenía un costo original de $739.50. Por la venta especial de mi trabajo, me hicieron un descuento de $185.00. Entonces, realmente pagué $514.50. La verdad, se me hizo súper, súper, súper la promoción y, pues, tenía que llevármelo. Tenía que agarrarlo y, pues, fue eso. El otro producto, chicas, pues, fue la crema. Porque yo soy mucho, o creo mucho, de utilizar, pues, la línea completa, ¿verdad? De esta hay crema para la noche y hay un rolón específico para manchitas específicas. Pero dije, no, creo que nada más con esto, por el momento, voy a estar bien porque, pues, también está carísimo, ¿no? Y, pues, esta es la crema de día. Esta crema de día contiene FPS del 30. Que, si estás utilizando un producto que te va a ayudar a desmancharte de la cara, es bien necesario que te pongas muchísimo protector solar, ¿no? Entonces, pues, dije, la crema creo que me va a ayudar. Va a ser el dúo perfecto. Y, pues, nada. El de la misma línea. Así es como se ve la crema. Creo que ahí charolea un poco. Y, pues, igual, anti-pigment, crema facial. Contiene 50 mililitros. Y, pues, es una crema hidratante que te ayuda y tiene el mismo... La misma patente que les había dicho que se llama Tiamidol. Y, pues, nada. El serum, sí me leí más o menos la explicación. Y no lo puedes utilizar más de dos veces al día. Y, pues, también trae su papelito de este de Eucerin. Bueno, vamos a lo interesante. De este, chicas... Ah, caray, ¿dónde quedó? Ah, de este, la crema facial tenía un costo de... Ahora verán... ¿Dónde estoy? De 514 pesos. Entonces, este... También tenía un descuento. Y en la venta especial, pues, el descuento fue de... 129 pesos. Perdón, ese fue el descuento. 129 pesos. Entonces, pues, dije... Creo que también vale... Vale bastante la pena. Y, pues, me lo llevé. Ahora, como les decía... Que, pues, obviamente necesitaba un protector solar. Yo estuve utilizando todo el año que pasó... O este año que está pasando, el 2019. Estuve utilizando el bloqueador de... El que venden el Dr. Simi. Ahorita se me fue... Se me fue el nombre. Pero... Eternal Secret. Estuve utilizando ese. Pero en esta ocasión, pues, hice gastar un poquito más. Porque, pues, el del Dr. Simi está barato. Y dije... Pues, ya voy a gastar. Pues, gasto bien. Y me compré... ¡Tatán! Este grandote de la Roche-Posay. Este... Es de 50. De... Tiene un filtro de 50. Que es un filtro muy bueno. Eh... Y, pues, nada. Este es el Antelus XL. Y, pues, lo compré en la fórmula grandota. Grandota de 250 mililitros. Yo pienso que esto me va a durar fácil medio año. Porque, pues, nada más lo voy a utilizar en el rostro. Es para rostro y cuerpo. Pero yo nada más lo voy a utilizar para el rostro. Este, chicas. Pues, ¿qué les digo? La marca... No hay nada que decir. Es una excelente marca. En lo que es Dermo. Y, pues... En esta ocasión, pues, si quise... Eh... Gastar un poco más. Y, como les digo, tienen descuento. Y, aparte, pues, me lo van a dejar a ocho semanas. A dos meses, ¿no? Y, pues, nada. De este, chicas. Tenía un costo de 514. Y tuvo un descuento de 103 pesos. Entonces, al final pagué por los tres productos. Que serían estos tres productos. Por estos tres productos pagué la cantidad de 1,355. ¿Cuál pagué? Voy a pagar la cantidad de 1,355 a ocho semanitas, ¿verdad? Y, pues, nada. De este producto... De estos productos me hicieron unos regalitos de muestras. Este, por ejemplo, es el de Vichy. Este es un gel purificante. Tenía ya ganas de probarlo para lavarte la carita. Lo que es mineral 89 contorno de ojos. Mineral 89 para el rostro. Dos muestras de maquillaje de Vichy. Y estos que me dijeron que uno era para el cuello. Y el otro no recuerdo. Pero esas fueron las muestras de regalo. Por haber comprado este... El... Este. El... El bloqueador. Porque no había demostradora de Userin. Entonces, pues, nada más por haber comprado el bloqueador. Eso fue lo que me regalaron. Pero yo quería más. Ya saben, uno no tiene llenadera. Yo quería más. Y quería en el sentido de que, pues, quería un contorno de ojos y una cremita para las arrojas. ¿No? Y al estar buscando muchos, resulta que en los kits navideños, o en todos los kits que había en existencia, ahí sí no nos hacían descuento. Lo único que pasaba era que sí no lo dejaban a las ocho semanas el pago. Pero no había descuento. Pero me convenía más. Entonces, yo dije, bueno, ya llevo toda mi rutina, pero me hace falta un contorno de ojos. Ahorita tengo dos en uso. Uno de Vichy y uno de L'Oreal Revitalif. De ácido hialurónico. Pero dije, realmente se me van a acabar. Yo no tiene mucho ya para que se me acaben. Y voy a necesitar algo, pues, para esa zona. Voy a comprar un kit que tenga una crema lejos. Bueno, de estar busque y busque, una demo me sale. Porque ese no estaba en exhibición. Y me sale con esto. Esto, chicas, se llama Pisolif. Rutina Antiedad de 35 años en adelante. Contiene lo que es una crema, un serum, perdón, de firmeza para las arrugas ya instaladas. Esta que es para los ojos, una máscara de pestañas y un agua micelar. Ahorita se los voy a mostrar. Este es el kit, así como lo ven. Es de la marca Aven. Igual una marca súper, súper, súper buena. Y como les digo, es de 35 años en adelante. Su servidora en febrero cumple 34. Entonces, dije, un año más, un año menos, ¿qué más da? Y pues nada, así es como se ve este. Les digo que no estaba en exhibición. Este, la demostradora, lo sacó de la parte de atrás. Yo diciéndole lo que quería. Y pues fue así como me lo dio. Había otros kits. Pero pues este era el único que había. Entonces, tampoco fue que lo pensara mucho. Y lo compré. Como les digo, les voy a mostrar. Este, que es, dice, que es un serum alizante rellenador de arrugas instaladas. Para todo tipo de piel. Y pues, así es como se ve. Está súper, súper, la verdad. Estoy muy feliz con este kit que, pues que adquirí. Porque, pues siento que va a cumplir mis necesidades al 100%. Este, que sería el de ojos. Y dice que es para arrugas, bolsas y ojeras. Firmeza y arrugas ya instaladas. Así. Entonces, me queda perfecto. Que era lo que yo más buscaba en ese momento. La máscara de pestañas. Que viene de regalo. Pero es una máscara mini, supongo. Porque esto está súper chiquito. Y, miren, así es como se ve. Yo creo que esta máscara me va a servir para la cosmetiquera. Va a ser una buena opción para echarla a la cosmetiquera. Y también, pues venía un agua micelar. Chiquita. Que no la voy a poder sacar. Estoy viendo que me va a costar bastante sacarla. Pero, miren, es pequeñita. Es de 20 mililitros. Dos desmaquilladas y se va. Entonces, dije, bueno, creo que este kit sí me conviene. Es algo que estoy buscando. Y, pues, si me llevo la opción de llevarme un férum gratis. Porque el costo de este, chicas, no se los he dicho. Caray. No me sale, pero ahorita les digo. El costo de esto, Aven Kit de Suero. Tuvo un costo de $972 pesos. Y, pues, la pura crema me costaba $800. La pura contorno de ojos, $800. Y dije, por ciento y cacho. Pues, compro todo y me llevo de regalo la máscara y el agua micelar. Entonces, pues, lo compré así. Ahorita, mi tirada es primero utilizar el tratamiento para corregir las manchas. Y después, pues, vamos a darle a las arrugas. Les voy a mostrar, pues, los regalitos o las muestras que me dieron por haber comprado la línea de Aven. Bueno, chicas, la demostradora de Aven sí estaba ahí. Entonces, como les digo que ella me ayudó a, pues, ahora sí hay que hacer mis compritas. De regalo me dio esta bolsa. Que creo que ahí se ve bastante la calidad. Es plasticosa. Es plástico, plástico, plástico. Luego, para nada la podrías utilizar para otra cosa. Pero, bueno, pues, el de regalo. Entonces, no está como que muy bien terminada. Pero, como les digo, puede ser un regalo. Y, pues, esta bolsita sí la voy a utilizar. Aquí voy a echar mi comida. Porque yo me llevo lunch. Me llevo comida de mi casa para comer en mi trabajo. Y, pues, la voy a ocupar de lonchera. Total, si se hace fea o escurrimiento o algo de la comida. Pues, no, no me va a doler. Lo que me regalaron. Que sí, definitivamente sentí que fue un muy, muy buen regalo. Fueron, vean. Son dos, cuatro, seis cremas. Igual, antiedad para las arrugas. Y, pues, nada. Estas son, así como se ven. Son dos mililitros por cada paquetito. Entonces, realmente de esta, como les digo, es una gotita. Y, muy pronto les voy a hacer un video de cómo es que me hago mi skin care. Ya he hecho varios cambios. Entonces, de estas chicas, como les digo, siento que le voy a sacar bastante aprovecho. Porque no necesitas gran cosa para tu cremita de contorno de ojos. Entonces, fácil esto me va a durar tres meses, pienso yo, sin problema. Y, pues, no voy a gastar la otra, que es la grande, ¿no? Siento yo que estoy bien armada para este 2020 en cuestión de cremitas. Y, como les digo, ya era justo que me comprara yo algo. No me había comprado nada con esto de la construcción de la casa. Anduve también, ahorita ando viendo, yendo a ver a los Reyes Magos para ver qué le van a traer a Baruch. Y, pues, nada, chicas. Ya me he olvidado un poquito de mí, de mis necesidades. Y dije, no, ya es hora de comprarme algo que me agrade. Y, pues, ¿qué más que skin care? A mí me encanta el skin care. Y, pues, nada, chicas. Gracias por haber estado en este video. Y ustedes y yo nos miramos en un próximo videíto. ¡Ay! No, 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 esperense. No se vayan. Aquí en los comentarios, por favor, díganme si ustedes han probado estos productos. Y qué tal les han salido. ¡Por favor! Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!